¡Hemos vuelto! ¡La buena puta! ¡Vendo la cuenta! ¿La quieres? ¡Que no! ¡Qué broma! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross Cuantísimo tiempo, gente No voy a saber ni pasearme por lo que viene a ser el foro Volvemos a la carga En los últimos días ya sabéis que os he estado comentando por los directos Que me apetecía un montón volver a jugar No es como la última vez que os traje contenido de Grand Cross Que ya sabéis que fue hace un tiempo Y que os dije, venga, voy a empezar otra vez Con la calma, etc Vamos poco a poco, vamos a tal Ahora, de verdad, siento que me apetece un montón Sí que es cierto que cometí un error Que fue dejar este juego en un primer momento Estaba muy saturado y lo sabéis Y yo sé que hay mucha gente que lo entiende Hay muchas otras personas que no Pero de verdad que estaba muy saturado Le di muchísima caña a un juego que, de por sí Su IP, siempre os he dicho que nunca me ha gustado lo suficiente Y me quemé, eso sí, me quemé Sin embargo, obviamente Uno siempre vuelve a lo que es lo bueno Uno siempre vuelve a donde le tratan bien Y hoy, gente, volvemos de nuevo a 7 Deadly Sins Grand Cross ¡El mejor gacha del mundo! Así que vamos al lío Vamos a revisar un poquito qué es lo que viene Obviamente yo sería estaréis al día Que os habréis visto los vídeos de Carry Que os habréis visto los vídeos de Ventura Que os habréis visto los vídeos de nuestro querido amigo y vecino Anto, el cazador Pero obviamente Aquí estoy yo Y obviamente hay que darle caña de nuevo Así que espero que me recibáis con los brazos abiertos, gente Sé que hay mucha gente a la que le ha hecho ilusión esto Insisto, últimamente he estado haciendo directos de 7 Deadly Sins Grand Cross Y ha habido bastante gente que se ha pasado de nuevo Cosa que me ha ilusionado Y el otro día en directo pasaron cosas bastante curiosas Como veis actualmente tengo 129 diamantes Vamos, relativamente poco preparados para nuestro querido amigo El Melodías Morado Pero bueno, veremos qué es lo que podemos hacer Me he estado pasando las torres de desafíos No sé si os pondré un par de trocitos Y hemos estado tirando un poquito Hemos estado tirando un poquito al banner de King Uno de los próximos vídeos seguramente sea el showcase de mi cuenta Para que veáis qué tal está actualmente Pero hoy, insisto, simplemente era un vídeo Para hablar de que sepáis Que va a volver el contenido habitual de 7 Deadly Sins Grand Cross al canal Insisto, espero que os haga ilusión Y espero que os alegre tanto como a mí Y aparte, hablaros de lo que va a venir mañana Que obviamente, pues bueno, es bastante gordo Así que, vamos al lío Vamos a ver qué es todo lo que nos va a traer 7 Deadly Sins Grand Cross mañana Y bueno, aquí estamos de vuelta por el foro No lo encontraba, la verdad No os preocupéis, para la gente que llevaba un tiempo sin verme Dentro de poco, volverá el croma Sé que estoy aquí como un poco encerrado Estoy un poco claustrofóbico, la verdad No os voy a mentir Pero volverá el croma, no os preocupéis Así que, al igual que he vuelto yo Volverán muchas otras cosas Lo primero, vamos a hablar obviamente del Melodias este Que por lo visto está turbo roto Un nuevo elemento que van a introducir en el juego Junto con el otro, que a priori será el de Light ¿No? El atributo Luz El cual, pues bueno, tiene muy, muy, muy buena pinta Un nuevo atributo que hace cositas chulas Cositas bastante interesantes Sinceramente, lo he estado leyendo por aquí Y no lo he entendido del todo bien Pero bueno, obviamente un banner al que tirar Tenemos personajes bastante interesantes Como el nuevo Melodias También la Isabel Tiosa Y otro tipo de personajes que a lo mejor Yo no conozco tanto como serían todos estos de por aquí De hecho yo dejé el juego justo antes De que apareciese la Ludo Margaret Que por lo visto es uno de los mejores personajes del juego Hasta la salida del King Hasta la salida de este Melodias Hasta la salida de muchos personajes Pues bueno, el power clip del juego Ha ido increchando desde que yo desaparecí El último personaje al que yo le tiré Fue a este Bowser Que literalmente me salió Creo que fue en 100 diamantes O algo por el estilo Así que bastante agradecido El Q-Sack No tengo ni idea Pero ni idea de lo que hace No sabía, no os voy a mentir No sabía ni que existía Así que espero que me pueda salir Y espero saber un poquito más de él Sobre, bueno, sobre este personaje Dentro de los próximos días Y bueno, el line-up de los personajes Que podemos conseguir dentro del banner Son todos estos que estáis viendo por aquí Lo único que me hace feliz Es que esté mi compañero y amigo Belion El resto de personajes me dan totalmente igual No, pero es que Sariel es bueno Belion Callaos, no tenéis ni idea Así que sin más No van en el que sumonear Tanto por tickets Como por diamantes Como por billete Pues básicamente lo que vosotros queráis Y aquí tendríamos las estadísticas del personaje Y todo lo que viene a ser Que es lo que es capaz de hacer Ya sabéis, no tengo ni idea Supuestamente ya la diferencia entre JP y Global Es de únicamente una semana Así que estaréis todos totalmente al tanto De absolutamente todo lo que hace este personaje Así que lo dejamos por ahí Y ya pues básicamente le daréis vosotros caña Insisto, lo que es el nuevo atributo Por lo visto Poner un personaje de oscuridad en tu equipo Incrementará el daño de tus aliados En un 10% A enemigos con atributos Que son fuertes contra ellos Pero aparte Otra cosa extra que pone por aquí Incrementa el daño hecho De los aliados No El daño hecho a enemigos De cualquier otro atributo En un 10% Básicamente Es un bufo de daño Lo cual Pues bueno Yo creo que Con decir que aumenta el daño De tus personajes en un 10% Habría sido suficiente ¿No? Yo creo que por lo menos Lo he entendido yo de esa manera Igual me estoy equivocando Pero bueno Por aquí tenemos El capítulo 22 de historia Lo cual significa que imagino Que podremos conseguir Un poquito más de diamantitos Lo cual se agradece bastante Han añadido el filtro De los Seven Deadly Sins Esto exactamente No os voy a mentir No sé a qué se refiere Un nuevo conjunto de cartitas Que no sé si serán farmeables O simplemente tendremos que sacarlas De un evento como tal O simplemente Pues bueno Tendremos que sumonearlas En los sobrecitos Que es justo también Lo que yo me perdí A partir de los artefactos Yo ya iba bastante Pero que bastante perdido Aquí tendríamos las skins del Meliodas No os voy a mentir La negra esta Mola un huevo Y por aquí Tendríamos la line up Que también vamos a poder Canjear en la coin shop La verdad Una auténtica barbaridad De personajes De hecho creo que son Todos A mi obviamente Me gustaría conseguir Al Celdris Que es uno de los personajes Que no conseguí En su momento Ya dejé de sumonear Como un borracho Y perdí la oportunidad De conseguir a este Celdris Cosa que me da mucha rabia Porque os lo dije En su momento El equipo de mandamientos Siempre ha sido El que más me ha llamado La atención Y con la salida de Meliodas Dije Buah Cuando salga Celdris Me hincho Pero no pude llegar A conseguirlo Lo cual me puso Bastante sad No sé si en esta ocasión Lo podré conseguir De hecho Podría Canjearlo en la tienda De monedas Pero llegado el momento Pues bueno Me lo pensaré un poquito más Porque sí que es cierto Que Qsac aparece en el banner Pero no tiene por qué salirme Y a lo mejor Pues entre estos dos No sé qué es lo más interesante Tengo entendido Que el Celdris Se utiliza de cuarto En prácticamente Todos los equipos Pero bueno Todo esto Serán cosas Que me tendré que poner al día No más bandas No miréis No miréis Esto no se compra No hay que comprar No, no, no No se compra No se compra No se compra Lo dejamos por aquí Han cambiado algunas cosas Del system updates Es decir Han cambiado las misiones Para los jugadores Que acaban de volver A mí de hecho Me salen estas misiones Y me las van a cambiar Supuestamente O no sé si me las cambiarán Porque yo ya las tenía También Podéis cambiar el héroe Que os va a recibir Cuando abráis el juego Esto me parece Imprescindible De hecho Siempre me parece Una muy buena idea El hecho de que tú Puedes elegir el héroe Que quieres utilizar Para pasearte Por las aldeas Ahora ya no lo hacemos Tan a menudo Pero yo que sé A mí me gustaba Pasearme por las aldeas Me hubiese gustado En su momento Pasearme por las aldeas Con mi héroe favorito A día de hoy Pues bueno Sigues teniendo que llevar Al cabezón de Meliodas Pero el hecho de que puedas Tener aquí Y que te reciba El personaje que a ti te gusta Pues la verdad Es que está bastante chulo A mí me parece Una muy buena idea Han cambiado por aquí La interfaz Para que puedas ver Las habilidades del personaje Directamente Sin necesidad de entrar al mismo Lo cual está Muy pero que muy bien A mí me gustaría más Otro tipo de cambios Pero bueno Esto también está bastante interesante Al final está bastante bien Cambian el display De las Hero Coins Perfecto Cambian el display De las cajitas Para que puedas ver Qué es lo que aparece De una forma más clara Supuestamente Así que perfecto Y cambian el display También de los Raids Del Summon Supuestamente Te aparecerá El Raid Que a priori Van a tener en un momento Y el Raid Que aparece después Del Raid Up Que la verdad Es que tampoco Es que sea una auténtica maravilla Pero bueno Simplemente te lo ponen por aquí Han cambiado algunos textos Por aquí Improved Bundle Description Básicamente pues bueno Te han puesto Un poquito más De detalles A la hora de comprar Algunas cosas Te han puesto también Más información En los demonios Ahora en el Demonio en Hell Te dirán que es exactamente Los atributos que puedes utilizar En este caso Pues al demonio rojo Solo azul y morado Que es el nuevo atributo En el caso de que te enfrentes Al gris Pues bueno Te pondrían verde Si te pondrían verde y morado Pues así sucesivamente Así que perfecto Y tendríamos nuevos eventos Por aquí tendríamos un nuevo Login Bonus En el cual vamos a conseguir Bastantes diamantes Así que perfecto Yo la verdad es que los necesito Bastante fuerte Vamos a tener un evento De descuento de skins A mi esto me viene Realmente bien Aunque no sé Realmente que voy a hacer Porque obviamente Me gustaría intentar Sumonear en En Meliodas Y eso me va A limitar mucho La cantidad de skins Que vaya a poder comprar Pero es lo que tiene Al final He dejado de jugar Durante bastante tiempo Y debería priorizar Chetar a ciertos personajes Que ya debería tener Chetados Por obviamente Todas las gemas Que he dejado de conseguir Durante estos meses Así que es lo que hay No se puede hacer Absolutamente nada Podemos comprar Alguna que otra Custom set Bonus Oye Ah no pero ¿Cómo? 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 ¿Esto es nuevo? ¿No? ¿Le han dado estadísticas Extra a estos sets? O básicamente A llevar ciertas Ciertas skins Oye esto me parece Súper curioso No tengo ningún tipo De interés en este tipo De cosas No me termina de gustar De hecho Pero bueno Siempre y cuando Se puedan comprar Supongo que está Bien Pero no sé Si pone Que se pueden Comprar por aquí Pone que es Costum set bonus No lo sé No sé No sé si se podrán Comprar durante el evento Pero espero que sí Si no me parecería Un poco Omega chinchul Pero bueno Aquí estamos Lo del descuento Todas las skins De UR Pasan de 30 a 20 De 20 Las SSR A 15 Y de 10 A 7 Las SSR Así que aprovechad Para comprar vuestras skins Que se agradece Bastante Luego tendríamos Special Missions En las cuales vamos a poder Conseguir un multi Totalmente gratis Al Melodías Y también De Diamantitos Lo cual está Bastante maravilloso Las típicas misiones De siempre Que siempre hemos tenido La misión Del Fuertes Orgles Que hay que spamear Ya está No hay mucho más Y luego también Un nuevo boss Este boss El cual Al derrotarlo Podremos conseguir Ciertas recompensas Para luego canjear Por todos estos recursos Así que A darle caña Estas serían Las misiones Que tendríamos que completar Para básicamente Las veces que hemos matado Al boss Una vez lo matemos 20 veces Habremos conseguido La recompensa máxima Y luego por aquí Tendríamos un bingo No tendremos bastantes Buenas recompensas En particular Una de ellas Jericho La Jericho esta Que si no recuerdo mal Es la que spawneaba Los demonios grises No me acuerdo Pero bueno Si las skins No es relevante Tendríais que comprar También las skins Así que Importante Luego Que tendríamos por aquí Tickets Que es esto Tickets Que significa esto Ah vale No De donde podemos conseguir Los tickets para el bingo Vale perdonadme Los tickets para el bingo Los podemos conseguir Del Fuertes Orgles De las batallas de jefes Y las batallas de enfrentamiento Mortal De boss battles Y luego Pues bueno No correcto De las boss battles Y luego Aparte los Que podemos seleccionar El este del bingo Que queremos Del main stage Del deathmatch Y del jefe De la orden Así que pues bueno Conseguir los tickets También podremos conseguirlos Por aquí Power of Pebble Lo típico Por el doble de experiencia La estamina cuesta la mitad El continuo en el evento De historia Lo cual pues bueno A mi Bueno si que es cierto Que van a meter nueva historia Pero iba a decir Que ya no me importaba Porque me la terminé Toda ayer Que si el super success Y el ultra success A la hora del equipamiento A la hora de entrenar Tus personajes Esto creo que ya está Prácticamente siempre Pero bueno Es lo que hay Y luego el tema De los auto Esto no sé exactamente Que es Es como que te los Te los regalan Como que te los regalan Y los puedes utilizar Totalmente gratis Independientemente De los que tú tengas Así que Bien Sin más Está bastante decente Vais a conseguir El doble de skip tickets En las dispatch Así que no os olvidéis De ponerlas Y por aquí tendríamos La tienda de king Que si no recuerdo mal También importante Creo que sigue Que está busteada Ahora mismo Que creo que es la misma No sé si es que La van a aumentar O básicamente van a resetearla O algo por el estilo Pero creo que es la misma Diamond perks ¿Qué es esto? Ah vale Lo que gastéis de diamantes Pues os van a devolver Sin más Bastantes cositas Y también la lotería Que esto me ha gustado bastante Porque espero que me toque Yo creo que Me lo merezco Me lo merezco De verdad Me lo merezco Me van a tocar esos mil diamantes Necesito esos mil diamantes Para tirar Es lo que hay Sin más Conseguiremos un ticket Al rodear Un ticket al 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 acabar con una stage Y un ticket Al post Al sharear Al compartir el post En nuestras redes sociales Que esto simplemente Pues darle al botoncito Y ya está No hace falta ni que lo hagáis Así que perfecto Un evento de fortune telling En el cual Pues bueno Conseguiremos recompensas Dependiendo de la suerte Que tengamos Así que poca Y dos nuevos battle events Un montón de cosas Una auténtica barbaridad de cosas Pero barbaridades auténticas Pero aparte Una de las cosas Que más me ha llamado la atención Es esto Resetean la tower of trials Así que no os olvidéis De hacerla Toda la tower of trials Tenéis vídeos en el canal Tenéis vídeos en el canal del carro Tenéis vídeos en el canal de Anto E imagino que también tenéis vídeos En el canal de Ventura Tenéis toda la torre de desafíos La cual se va a resetear Así que de aquí conseguiréis Todas las recompensas Yo me tengo que hacer Los dos últimos pisos Porque lo último que conseguí Fueron los diamantes Y ya está Que fue lo que me interesó Pero bueno Lo más normal es que acabe También con estos últimos pisos Para conseguir estos recursos Y mañana Será reseteada Así que genial Podremos conseguir Todas estas recompensas De nuevo Seguramente lo hagamos en directo Así que ya sabéis Vuelve Grand Cross al canal Espero que os guste Espero que os haga ilusión De verdad A mí me hace bastante ilusión Nunca debí irme De verdad Nunca debí irme Pero lo necesitaba En serio Yo sé que muchos de vosotros Lo entendréis Habrá personas que no Pero habrá otras personas que sí Así que nada más Os dejo por ahí Mis redes sociales Twitter, Twitch, etc Volverá el croma Me siento muy incómodo aquí De verdad Me siento encerrado No puedo evitarlo Pero volverá todo Vuelve en los directos Vuelve Grand Cross Vuelve Kaze Obviamente vais a tener aquí Mucho, mucho contenido Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!